Elige Canal 6 de Entre Ríos TV y por eso lo llamamos directamente al señor Walter Laupan, él es subsecretario de Políticas Culturales y Modernización y que ya está para hablar con nosotros. ¿Cómo le va? Buen día. ¿Cómo está usted, Laupan? Hola, Ale. ¿Cómo estás? Bien, el profe. ¿Cómo está el profe? Bien, todo bien, todo bien. Estamos en el proceso de invierno. Ah, sí, la verdad que sí. ¿Qué va a ser? Bueno, pero a ver, actividades desde el municipio siempre hay para toda la familia. Eso es importante, digo, por allí, de que la gente del pueblo se quede en el pueblo también y de paso invitar a otras personas que vayan a la localidad, ¿no es cierto? Porque según tengo entendido, usted lo corroborará, domingos en el parque se llevará a cabo este domingo 30 de junio a partir de la hora 15. ¿Esto es así? Exactamente. Un clásico ya de la ciudad, de la zona. Este domingo nos volvemos a encontrar en el Parque Evita, que es el punto de encuentro de la ciudad, con una edición más de Domingo en el Parque. Bien. Con artistas locales, ahí vamos a tener la presencia de tres artistas en este caso. Ana Clara Morato, que es una cantante emergente acá de la ciudad, que va a estar interpretando algunas canciones en el repertorio general, digamos, con pistas. Después vamos a tener la presencia de Chiqui Castro, que es un cantante y humorista local, va a estar haciendo algo de humor allí en el escenario también, para compartir con la familia. Y el cierre con La Cumbia Va, que es una agrupación reciente, pero que está sonando muy bien. Están haciendo cumbia, cuartete y demás. Muy lindo, muy recomendable para venir a escuchar y a bailar también el show de La Cumbia Va. Así que esta propuesta en el escenario es muy atractiva, digamos, para los vecinos de Ramírez y en general. También va a estar el espacio Grises, como le dicen ustedes allí, que la gente ya sabe que es para todos los chicos. Sí, seguro. Este espacio que tenemos para los más chicos en la mayoría de los eventos. Bueno, los clásicos Juegos Montessori, Metegol y otras actividades artísticas para los chicos, con dinámicas y juegos presentes ahí en el parque. Siempre muy adornado y muy cuidado. Tenemos ahí personas que están... Si bien siempre recomendamos que los papás acompañen a los chicos al espacio, siempre decimos que no es una guardería, sino que es un espacio para los chicos, pero para ahí que la familia esté presente, digamos. Nosotros igualmente contamos con personal capacitado, digamos, en educación física o a nivel inicial que están acompañando a los chicos. Así que una linda propuesta para poder disfrutar todos también, ¿no? Tal cual. Digo, por allí, bueno, ir, pasarla lindo. Es para, bueno, a partir de la hora 15, luego de la... O a la siesta, de alguna manera, en los pueblos, aquí como Ramírez y Crespo, la siesta se extiende un poquito. Pero digo, por allí, está bueno ir con el sillón, tranquilo. Comprás algo ahí, seguramente algo para comer y para beber va a haber, ¿no es cierto? Seguro, seguro. Vamos a tener emprendedores locales, esta vez, del rubro gastronómico, compartiendo cosas para el mate clásicamente, ¿no? Bandejas dulces, crepli y cosas por el estilo, digamos, como para también darle la oportunidad a los emprendedores locales y que quien se acerca al parque y, bueno, nos trae en el equipo de mate, nos trae el tapercito clásico, ¿no? Con algo para compartir que pueda acceder allí. Así que, bueno. O sea que me llamó la atención, recién me acabo de acercar al monitor, porque veo un mate que está tachado, ¿viste? Y digo yo, ¿por qué no puedo ir con el mate? Pero voy a ir sin mate. Sin mate, claro. Es buena esa, llama la atención, la verdad que buena idea. Sí, buenísimo. Sí, lo que nos falta decir es que hay que traer reposera. Eso sí que nos disponemos para todos. Siempre. Es un accesorio que cuando compramos el auto ya viene ya con dos sillones atrás, Walter. Claro. Sí, reposera, la lonita. Tal cual. Mirá el latazo que estamos tirando para las automotrices que venden autos acá en Paraná, en distintos lugares, y en Ramírez también. Como regalo, dos sillones atrás en el baúl del auto. Va por ahí la venta, me parece. Claro, claro, claro. Sí, seguro. Rueda auxilio y reposera. Y reposera para la gente del interior. Walter, bueno, a ver, la propuesta está hecha, no solamente para la gente de Ramírez, que sé que aprovecha estos momentos. Está muy bueno, Walter, digo, esto que hacen en Ramírez, que siempre hay alguna actividad, siempre hay algo para hacer. La gente de Ramírez tiene que valorar estas cosas, porque nos pasa en distintas localidades. Digo, no es sin desmerecer la gestión de ningún pueblo, pero por allí hay sábados y domingos, y si estás con tu esposa, estás con tu familia. Che, ¿hay algo para hacer acá en Crespo? ¿Hay algo para hacer? ¿Dónde hay algo para hacer? Te juntás, te subís al auto, te vas, es acá nada más. Es la misma idiosincrasia, que también está bueno eso. Y la pasás bien, digo, esto es la gente, el pueblo de Ramírez tiene que valorarlo, digo, estas cosas, ¿no? Seguro, sí, sí, la verdad que, bueno, muchas gracias por lo que decís, y también contarte en el mismo sentido que estamos trabajando en la agenda de vacaciones de invierno, también con muchas actividades, obviamente ahí enfocadas más en los más chicos, pero vamos a tener una primera semana de vacaciones de invierno muy cargada. Qué lindo. De actividades con dos, tres actividades por día, dependiendo para todas las edades. También adelantarte, por ahí estamos trabajando junto con la gente del municipio de Crespo como para iniciar algunos intercambios. Estuvimos trabajando con Andrés Espreáfico, con Nenemí Roseli, seguramente en algún momento lo podemos contar todos juntos, pero la posibilidad de explorar esto, de compartir el dinero regional con nuestros artistas, que algunos puedan visitar la ciudad de Crespo y viceversa, porque a veces nos pasa también, ¿no?, que trabajando con artistas locales es un poco como que es estar en la misma pecera, ¿no? Claro. Entonces, poder generar esta dinámica que la gente de la zona se pueda trasladar no es algo muy costoso para nadie. Por supuesto. Y quienes realizan alguna actividad artística pueden mostrar lo suyo en las localidades vecinas y viceversa. Aparte, somos ciudades en general, con todas las zonas muy conectadas por el mercado de trabajo y demás, así que esto de ir variando, a veces solo cambiar el aire por el fin de semana, irnos hacia la localidad vecina y volver, también nos cambia un poco la onda, ¿no? Sí, 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 tal cual, tal cual. Es así como lo decís, Walter. Digo, por allí Canal 6 llega a Grandes Urbes, digo, por ahí Paraná, a distintos lugares, está bien, Paraná tiene su propuesta cultural también. Pero digo, por allí, nada, eso de preparar el matecito en el auto, le digo a la señora, la vecina de Paraná que nos está viendo en directo en este momento, digo, preparar el matecito con el patrón o con quien la acompaña en la vida y los chicos o solo los dos, digo, por allí, está bueno, digo, y van a un lugar distinto donde se despeja la vista también, hacen algo distinto también, ni que hablar del tema seguridad que tenemos aquí en el interior, hay gente que nos está viendo en Santa Fe, también, Walter, y que se puede pegar una vuelta, porque esto es gratuito, esto es, si querés gastás plata, digo, y si no querés, vas directamente, te sentás y disfrutás de un show, de algo distinto, ¿sabés qué le digo a la gente de Santa Fe? Te van a saludar cuando vos llegues, te van a decir, hola, buen día, buenas tardes, ¿cómo le va? Y vos van a decir, me conoces, no, no te conoce, los del interior somos así. Sí, totalmente, y es bueno que podamos mantener y preservar todo eso, ¿no? Está igual. La verdad que sí, muy importante para la calidad de vida de la gente. Está igual. Walter, entonces, va a ser esto, decíamos, domingo 30, este domingo, a partir de la hora 15, con música en vivo, espacios grises y feria de emprendedores. Es así, es lo próximo ahora, ya. Lo vivido, no traer el mate, traerse reposera, y bueno, también, si hay ganas de colaborar con los emprendedores locales para compartir, comprar algo dulce y compartir la tarde, lo esperamos acá en Real Media. Walter, mirá, yo te pregunto así, pero viste que vos me conocés a mí, ¿qué son los juegos Montessori? Porque yo lo he escuchado varias veces, te he escuchado decirlo, no tengo ni idea, ¿qué comprende esto? Son unos juegos especiales, adaptados para chicos más chiquitos, tendré que mostrarte las imágenes, pero el canal va a venir a cubrir y ahí les vamos a poder mostrar el clásico Balancín, que vemos muchas veces. Bueno, cuando te hagamos la nota, Walter, voy a decir, estos son. Claro, son juegos pensados para los más chiquitos, que son muchos jardines de infantes ahora, y llevan el nombre de su creadora, que no recuerdo exactamente el nombre de Pila. Sí, 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 exacto. Bueno, que fue aquí en los diseños. Están diseñados especialmente para los más chiquitos. Nosotros en este caso lo hicimos en los talleres municipales, que se consiguen en distintas casas de juegos, un triángulo, un cubo de madera, donde los chicos se pueden trepar, pueden armar todo, cambiarle la forma. El que más se usa es el Balancín, que es como una especie de hamaca, pero donde vos estés adentro y te hamacas. Y hay otra variante también. Bueno, los más chiquitos los disfrutan mucho, desde que... Bueno, después también en el parque contamos con zanco, o jenga gigante, el dominó gigante, como para... Y la verdad que los chicos hacen de eso un uso. Lo bueno de esto es que el juego es un juego libre, digamos, los chicos hacen el uso. Muchas veces uno dice, bueno, el Balancín lo dan vuelta y lo usan para treparse y... Y está bien. Claro, el dominó. Bueno, eso es lo lindo de esto también, ¿no? El juego no guiado, digamos, como una instancia de socialización y de creatividad de los chicos. Está igual. Bueno, Walter, agradecerte mucho. Siempre que pasan estas cosas así, por ejemplo, que lo que estabas comentando recién, de unirte con la ciudad de Crespo, por ejemplo, para intercambiar artistas, digo. Me acuerdo lo que dijo un half, Juan Antonio Ferreira, cuando estuvo aquí, que estuve hablando con él, grande de la música nacional, sin lugar a dudas, decía darle espacio a la gente que hace música, darle escenario. Están ávidos de... Así una persona, solamente un chico, saque un solo tema, darle escenario. Creo que ustedes están haciendo esto y está muy bueno por allí que su mismo público, que su misma ciudad pueda apreciar de lo que está haciendo. Digo, es valorar e incentivar a la cultura. La verdad que está muy bueno esto, Walter. Sí, seguro. Y aparte, transformar estos espacios en vidriera de la ciudad, que es un poco lo que vos decías hoy. ¿Sabés qué? Perdóname, pero recién viendo la placa, me acabo de olvidar de David Riquel, que también es una acta local, que va a estar haciendo música, generalmente rock, que también va a estar en el predio, y bueno, no lo mencionamos. Pero como vos decías, todos artistas locales, y uno intenta con esto promocionar, no solo a los chicos, sino a la ciudad en general. Claro. Creo que esto en Crespo también se está haciendo mucho, y la verdad que es bueno poder coincidir en este tipo de cosas, de acciones, ¿no? Y bueno, pensando en la gente, en la necesidad siempre de tener algo para hacer, de salir, de distraerse. La verdad que nosotros este tipo de acciones, la verdad que le damos mucha importancia, y la valoramos mucho también. Tal cual. Walter Lopan, agradecerte muchísimo estos minutos, como siempre. Saludo para vos, abrazo para vos y para tu familia, como siempre. Un abrazo grande para todo el equipo ahí, me estaban consultando, nos pedían una deuda por el Día del Periodista, y ya vamos a estar cumpliendo. No va a golpear en tapera. Ya vamos a estar cumpliendo. No hay problema. Walter, por favor. Sabemos que somos siempre muy bienvenidos. Allí en la localidad de Ramírez, lo digo porque me ha pasado, ahora estoy en estudio, estoy encerrado acá, pero digo, siempre nos han atendido muy bien. Siempre un café, un chocolate, una masita, algo siempre a los medios de comunicación. Walter, el abrazo. Gracias. Gracias, muy amable. Un abrazo grande. Muchas gracias. Ahí estábamos. Walter Lopan desde la localidad. Gracias.